No te pido perdón Para que me la guardes Seamos sinceros y Dios dirá Ya no te pido ver Es imposible mirar el pasado Y dejarte pasar No te pido que olvides Y empezar de cero Sabía que esa noche yo hice el mar Una noche de copas, una noche loca Vese otros besos, olvide tu boca Me eché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia Una noche de copas, una noche loca Vese otros besos, olvide tu boca Me eché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia No te pido perdón Pues tuve motivos Estabas tan lejos y yo tan mal Y a pesar de que nunca te había engañado Esa noche amor mío no pude más Pero ahora yo sé que fue una torpeza Te quise y te quiero aunque es tarde ya Yo me quise brindar El daño está hecho Te pido que olvides, amor podrás Fue una noche de copas, una noche loca Vese otros besos, olvide tu boca Me eché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia Una noche de copas, una noche loca Vese otros besos, olvide tu boca Me eché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia Una noche de copas, una noche loca Vese otros besos, olvide tu boca Me eché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia Una noche de copas, una noche loca Vese otros besos, olvide tu boca Me eché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia Una noche de copas, una noche loca Vese otros besos, olvide tu boca Me eché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia Una noche de copas, una noche loca Vese otros besos, olvide tu boca Me eché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia Y esa es la historia